Bueno, estamos de regreso, son casi las 7 de la mañana, saludamos a quienes se suban a esta hora a nuestra sintonía y vamos de inmediato a revisar el tiempo. Justamente, Don Iván Torres, venos el detalle de lo que viene esta jornada. Pero de inmediato, vamos a revisar de inmediato entonces nuestra información meteorológica para el día de hoy. Destacamos las altas presiones, un sistema en altura que está dejando bastante inducidad en la región del Bío Bío, también parte de la región del Maule, y por supuesto algo de inestabilidad desde la región de los lagos hacia el sur. De hecho, algunos chubascos se esperan hoy en la mañana desde la región de los lagos hasta la región de Aysén, no más que eso, porque en Punta Arenas ya se encuentra el tiempo bastante estable y lo más probable es que algunos sectores del Bío Bío puedan tener una especie de llovizna, pero particularmente esto va a estar presente durante la mañana. Esta onda frontal se ve muy debilitada y en general va a dejar nube los próximos días. Veamos detalles de inmediato, el pronóstico para la capital, 28 grados, cielo despejado ayer, 25.9, casi 26 grados. Veamos qué pasa en el resto del país. Arica despejado, también Iquique, en la corillera de estas dos regiones, con chubascos en la tarde. En Calama, cielo claro, con 24 grados. Antofagasta despejado, Copiapó también, máxima de 26. El borde costero tiene algunas nubes. La Serena, cielo despejado, máximo de 22. Cielo despejado también en la región de Valparaíso, tanto la costa como los valles. 20 grados para los Andes, Valparaíso 25 grados. En Calama, cielo claro, en Talca, nublado, variando a parcial, máxima de 26. Tanto Chillán como Concepción, cielo nublado, máximo desde 22 a 20 grados. Pueden caer eventualmente algunas llovinas locales, muy poco por lo demás. Seguimos avanzando, llegamos hasta la región de la Araucanía. Va a despejar, hay algunos bancos de niebla, máxima de 21. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Chaitén y Quellón, nublado, variando a parcial, con algunos bancos de niebla matinal. Máxima de 19 a 20 grados. Recordemos que en la región de Los Lagos, algunos chubascos matinales, solamente parte de la mañana. También algunos chubascos en la mañana en la región de Aysén. Después, posteriormente, Uyayqui queda con cielo parcial y una máxima de 20. Chile, Chico, se mantiene nuboso, igual que Villosquíguen. Puerto Natales, nublado, con 16 grados. Punta Arenas, 12 grados parcial, también Puerto William, pero con 15. Pronósticos insulares, la Isla Rey Jorge, 4 grados sobre 0, abundantes nubes. Chipero, Juan Fernández, parcial, Isla Pascua, parcial, a ratón nublado, con algunos chubascos máximos de 27. Y en la capital, 28 grados el día de hoy, cielo despejado. Como sigue los próximos días, de inmediato, revisamos la información. Las temperaturas mínimas entre los 11 y los 12 grados en el centro de Santiago, pero algunas comunas pueden tener perfectamente 8 o 9 grados. Por ejemplo, Tiltil, Colina, esa temperatura es, por supuesto, cerca de las 7 o 8 de la mañana. Las máximas se mantienen un poquito más bajas el día miércoles y jueves con 25 grados. El viernes y sábado, 27 grados, pero siempre prácticamente despejada la capital, salvo mañana o el miércoles, mejor dicho, con algunas nubes parciales. Pero lluvias ya no hay, este mes, acá en la capital. Y qué bueno que también las mínimas suben un poquitito. Un poquitito. Ya, bien. Tampoco hay lluvias desde la región de los lagos hacia el norte durante esta semana. Muy bien, gracias, Iván. De esta semana. Buen día. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Bueno, recuerden que tenemos también...